Yo no entiendo algo, con tantos millones, no solamente el dinero que tiene Luis Miguel, sino la preocupación que él siempre ha mostrado por su aspecto físico, y cómo la gente lo ve y lo valora físicamente. Me sorprende cómo él, que se dio cuenta que tenía que rebajar, porque estaba pasado de libras, rebajó de esa forma, porque para mí rebajó muy mal, porque físicamente se ve mal, se ve hasta demacrado, se ve como que es una persona que viene de padecer una enfermedad. Se supone que hay formas para tú rebajar, y no rebajar rápido, porque seguramente él lo quiso hacer rápido. Debe haber formas de rebajar rápido y tú mantener esa lozanía en tu cuerpo, en tu físico. Mantener masa muscular, güey. Porque no hay otra cosa. Grasa y músculo es lo que hay en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Es tan fuerte que la gente está diciendo que no, que ese no es Luis Miguel. Imagínate la vida de Luis Miguel, güey. Imagínate, y vamos a un recuento rápido. Luis Miguel, una persona desde los ocho años trabajando, abusado por su papá en el sentido del trabajo, de la explotación laboral que sufrió ese niño. Después le desaparece la mamá. Nunca más sabe de su mamá. Una relación que había muy bonita. De repente su hermano también se va, el otro hermano se va, y él se queda solo. Todo esa vaina. Todo eso no le afectó su físico. Espérame, espérame. Todo eso no le afectó su físico. Eso hizo que él estuviera varios años y por mucho tiempo en depresión, en soledad. Y de ahí viene su gusto por el vino. Entonces, el vino, mala buena comida, él empezó a engordar. En la, en la, en la, espérate, espérate. En el, hace, 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 hace 10 años empezó a engordar. Él empezó a engordar. Acuérdate que cuando hizo la incondicional, la incondicional tenía un cuerpazo. Y se preparó para eso, para hacer el video de la incondicional. Que por cierto, el director fue Pedro Torres. Un gran director de televisión y de videoclips y de spots publicitarios en México. Pero tenía un cuerpazo y lo metieron al gimnasio. Después conservó ese cuerpo. Y después vino otra vez la depresión y empezó a beber y a beber. Y recuerden que ya estaba en la ruina. Antes de que saliera la serie de Luis Miguel, ya tenía problemas económicos muy graves. Tuvo que llegar su hermano, su amigo del alma, Miguel Alemán Magnani. El hijo del expresidente de México, Miguel Alemán. Un hombre muy poderoso económicamente para rescatarlo. Muy bien, pero eso, es que estás diciendo como que eso se debió al trauma que pasó por el abuso laboral de su padre. Y toda la depresión. Y la pérdida de su madre. Toda la depresión que ha sufrido Luis Miguel y la soledad. O sea, imagínate tú todo eso. Él lo dejó para que en el 2010, que más o menos fue que empezó la debacle a él, le explotara eso. Él empezó a subir mucho de peso y fue muy criticado porque empezó a engordar demasiado. Ahora que está flaco también lo critican. Ahora se lo acaban, güey. Porque es que a la gente no lo puedes complacer. Si está muy gordo, te molestan. Si estás muy flaco, te están molestando. No, no, eso no es así. Eso no es así. Pero ve las redes sociales, cómo están acabándose a Luis Miguel diciendo que estás sumamente flaco. Tú lo mismo lo estás diciendo, que se ve demacrado, que se ve enfermo, que ese no es Luis Miguel, que ese es un doble. Ahí asegurando todas las redes sociales. No, que el que estaba en Argentina cantando no era Luis Miguel porque está muy feo, está muy flaco, la piel de aquí le cuelga. Pero si estuviera gordo, es lo mismo. Ese no es Luis Miguel. Ese está muy gordo y ya no tiene pelo. ¿Tú no te acuerdas que también sucedió el mismo color? Eso es correcto, Fernando. Pero esa reacción de la gente es por como Luis Miguel ha acostumbrado a la gente. Luis Miguel, te repito, siempre se ha preocupado por su aspecto físico de forma extrema. Sobre todo por el bronceado. Sobre todo por el bronceado. Hasta por el bronceado. Entonces, obviamente la gente va a reaccionar así a cualquier cambio físico que él tenga. Porque él ha acostumbrado a su fan a eso, ¿no? Entonces, evidentemente, si vemos un cambio radical, como cuando engordó, dijimos, oye, pero este tipo está pasando por un problema. Ahora, quiso rebajar para, ¿verdad? Recuerda que ya tiene más de 50, Luis Miguel. Bien. Recuerda ya. Hablando científicamente, digamos. Tú como entrenador físico. Oye, no hay una forma, amigo, de que uno está sobrepeso y quiera rebajar porque tiene una gira, una vaina o una presentación, algo. Y tengo dos meses para rebajar. Para rebajar 30 libras. Y no verme que salí del quirófano. Hay una forma adecuada y correcta para hacer eso. Disminuir tu porcentaje de grasa corporal y al mismo tiempo aumentar tu masa muscular. Yo viendo a Luis Miguel ahora, me da la impresión de que él no tenía interés alguno de aumentar su masa muscular. Porque el señor está sumamente flaco. Sí. No hay músculo. Ustedes lo ven, que las camisas ni las llena. La piel. La piel aquí, sobre todo, cuando uno adelgaza, cuando uno baja de repente tanto porcentaje de grasa, esto de aquí se nos cuelga inmediatamente, esto de aquí se nos marca muchísimo y se nos hacen ojeras inmediatamente. Porque ahí hay grasa. Y la grasa, cuando tú bajas de repente mucho porcentaje de grasa, el cuerpo agarra de donde sea la grasa para tener energía. Y hay mucha grasa en la cara. Y por eso es que uno, cuando empieza a rebajar, en lo primero que se te ve que tú estás adelgazando, es en la cara. Es en lo primeritito que se ve. No se te ve en la barriga, en la espalda, ni en los brazos. Es tu cara que se empieza a ver chupada y te empiezas a ver demacarado como se ve Luis Miguel ahora. Hasta se ve como enfermo, digamos. Pero no es que esté enfermo. Es que bajó considerablemente su porcentaje de grasa y no se dedicó a aumentar su masa muscular. Quizá a él no le interesaba. Ya tiene más de 50 años. Osamer dijo, mira, ya va a empezar mi gira. Tengo no sé cuántas fiestas, o sea, perdón, cuántas fechas. Y tengo que tener salud para durar dos horas corriendo y cantando durante 80 días. Entonces, mi exceso de grasa no me va a favorecer. Me voy a enfermar al cuarto concierto o simplemente no voy a rendir al quinto. Porque además tengo que coger aviones. Entonces, el perder grasa te hace estar más oxigenado, te hace sentir más ligero. No te vas a cansar dos horas corriendo ni cantando en un show. Al contrario, ahora tiene que tener un buen sistema de hidratación porque si no, ahí mismo se cae en el escenario. Con ese porcentaje tan mínimo de grasa que tiene, porque nada más véanlo. No necesito yo medirlo y hacerle un escaneo para ver ese porcentaje de grasa. Simplemente vean la cara. Ese tipo a la hora y media se cae porque está deshidratado. Entonces, ahí hay otra labor que hay que hacer. Pero, yo creo que tener más de 50 años, obviamente Luis Miguel no lo hizo por sí solo. Tuvo que haber tenido nutricionistas, tuvo que haber tenido médicos a su lado. Porque así solamente, porque si voy a dejar de comer toda la mierda de carbohidratos, si voy a dejar de beber vino, imposible. Fernando, creo que, bueno, si tuvo asesores de nutrición, lo tuvo muy malos. No, no, es que depende de tu cuerpo. Como él se ve, parece una persona que tomó la decisión él de auto, de restringirse los alimentos y rebajar así. Antes Luis Miguel, güey, está de por medio de una gira de más de 80 países o 50, qué sé yo. Eso es lo que me sorprende. Más de 70 millones de dólares te va a ganar. Eso es lo que me sorprende. Entonces, no se va a arriesgar, primero, a perder su vida. Primero. Porque si tú haces eso sin conciencia, te mueres. La gente no sabe que de repente en 20 días tú no puedes bajar 80 libras. Es imposible, te mueres. Pero mi incógnita y donde yo quiero que tú me entiendas es, evidentemente, asumimos que él tuvo asesores, ¿verdad? Y no le interesó, Maracay, no le interesó crear masa muscular. Por eso tú lo ves tan mal. No le interesó crear masa muscular. Él dijo, yo quiero rebajar, punto. Es que yo no creo que ningún asesor médico nutricionista va a hacer, o sea, y más la figura de Luis Miguel, le va a decir, mira, amigo, yo lo que quiero es rebajar. Más, el nutricionista lo primero que le va a decir es lo que tú acabas de decir. Se lo dijo, pero él no quiso. Hay que incrementar la higiene de proteína para esa grasa sustituirla por masa muscular. No solamente eso, tiene que ir al gimnasio dos horas. A lo mejor no tenía tiempo para ir al gimnasio porque estaba preparando la gira. Y el señor, según tú, le dice, amigo, yo lo que quiero es rebajar. Sí. Entonces, oye, el médico, su asesor, se va a encontrar en un dilema porque está frente a una figura como Luis Miguel, que si se le muere, va a aparecer ese señor. Ahí se hace lo que Luis Miguel diga. No se hace lo que el director diga ni que el médico no, no, no. Estamos asumiendo que eso fue así como tú dices, que Luis Miguel le dio la gana a mí, no, no, yo quiero rebajar. ¿Ya? Es que yo no creo porque... Pero, ¿qué le pasó a Michael Jackson, por ejemplo? ¿Qué le pasó a Michael Jackson? Pero allá va, porque es que yo no creo que eso sea así porque Luis Miguel siempre se ha preocupado por su aspecto, ¿me entiendes? Es que para él se ve bien. Y para esto, para esto, no creo que para él se ve bien. Oye, 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 no estamos en la cabeza de Luis Miguel, pero conociendo a Luis Miguel con lo vanidoso que es, yo estoy seguro que él se miró al espejo y dijo, yo me veo bien. Sí. Sí, porque nosotros lo estamos viendo en televisión, nosotros lo estamos viendo con celulares. Perdió el sentido de la estética. ¿Quién sabe si en persona, quién sabe si en persona el tipo se vea todavía más galán? Ese tipo es un galán y sigue siendo Luis Miguel y la voz y el talento no se lo quita las 80 libras que perdió. Pero sucede así, ahí se hace lo que Luis Miguel diga. ¿Michael Jackson se murió porque él lo decidió? No, por eso. ¿Michael Jackson se quiso morir? No, por eso. Y le daba la orden a su médico, no, dame más pastillas, yo necesito dormir y esto ya no me hace efecto. El médico decía, no, Michael Jackson, no. Sí, pues ya era un problema de... Espérate, bueno, así le puede suceder a Luis Miguel. No, yo nada más quiero bajar de peso, no tengo tiempo para el gimnasio, no me interesa el gimnasio, ya paso más de 50 años, ya no quiero tener el buen cuerpo, ya soy un señor, ya tengo hijos, yo lo único que quiero es rebajar mi porcentaje de grasa porque tengo 86 fechas y tengo que correr y cantar dos horas todos los días y coger 70 aviones. Gordo no lo voy a lograr. Entonces no tengo tiempo de hoy de que para meterme y la masa muscular, no tengo tiempo para eso, tengo que preparar una gira y los ensayos y los conciertos y las canciones, yo termino agotado ensayando. ¿Qué tiempo me va? Tú mismo, tú no vas al gimnasio todos los días, güey. Tú mismo que no tienes la vida de Luis Miguel ni la agenda de Luis Miguel y te da flojera a veces ir al gimnasio. Ok, pero... Imagínate Luis Miguel, güey, con tanta vaina que tiene que hacer. Muy bien. ¿Y la ropa? Porque la ropa, o sea, es lo más sencillo. ¿Tiene sus astres? ¿Tiene sus astres? Sus asesores de estilo y de imagen debieron darse cuenta de que esa ropa remarcaba más la delgadez de Luis Miguel porque le queda la ropa. No, se ve más, o sea, está muy flaco, está muy flaco y eso a mí me indica... Pero pudieron ajustarle la ropa un poco más y disimular más. Claro, tuvieron que haber hecho eso porque normalmente en las giras de Luis Miguel se hace ropa nueva. Eso no es de un momento a otro, eso no es de que Luis Miguel tiene los trajes ahí en su casa, ¿eh? O sea, preparan la gira y dicen, ¿cuántos shows son? 87 que son en la gira, señor. Ah, pues yo necesito el doble, 190 trajes, porque se cambia dos veces en sus conciertos normalmente y siempre se cambia la camisa. Se queda con el mismo pantalón, se quita el saco y se cambia una camisa. No hace más, pero son 86 fiestas. Entonces, y no repite ropa y zapatos tampoco. Son nuevos los zapatos, dense cuenta en cada concierto. Le salen los zapatos que cuando él camina tuve la suela nueva. Pero entonces, a mí me da la impresión de que Luis Miguel sí decidió eso. Solamente quiero rebajar de peso. No me interesa lo otro porque es obvio. Ese señor ya sabía desde hace tres meses que iba a hacer su gira. Ya lo sabía porque eso tiene su templo de producción, de planación. Esto no es a lo pendejo. Estás hablando con Luis Miguel. Hay que hacer toda una labor de producción y de logística muy importante y durante mucho tiempo y un gran equipo de trabajo. Él tuvo tres meses, doce semanas para poder crear masa muscular, muy importante, y para poder reducir por lo menos a 18, 15% de grasa. Que lo normal, lo adecuado, lo sano, según los médicos, es que el hombre siempre esté por encima del 10%. Eso es lo más sano que puedes tú. Estrás entre 10 y 12% de grasa es lo más sano. Tu cuerpo va a estar funcionando correctamente. De las mujeres ya se eleva a 20%. Entonces, él pareciera que tiene un poquito menos de 10, güey. Pareciera. Entonces, no tiene músculo. Él seguramente se siente bien ligero caminando y rodando y brincando en el escenario porque obviamente no tiene grasa. Muy bien. Entonces, para entender más lo que dices, decidió rebajar de forma rápida para la gira, no por un aspecto de verse bien físicamente, sino un aspecto de tener más movilidad y de... Más energía. Más energía y todo eso. Pero no por el aspecto físico. No creo, güey. Que lo vean... Acuérdate que tiene más de 50 años. Sí, no creo que son 56, creo. Sí, pero... Oye, oye, no, espérate, güey. Son 56. Ya es de la tercera edad, Luis Miguel. Ya es de la tercera edad. Por más que se vea bien el tipo, son 56 años, padre. Ya tú perteneces al inicio de la tercera edad. Ya eres un viejo, güey. Entonces, ya Luis Miguel pasó quizás su edad de vanidad. A lo mejor dijo, no, espérate. O sea, es que en serio, güey. Son 86 o no sé cuántos conciertos que va a tener durante todo este año. De arriba para abajo. El tipo tiene que tener energía durante dos horas, güey. Bueno, pero para mí es un error que él descuide ahora, por primera vez, ¿verdad? Porque la otra vez que engordó y que salió borracho, evidentemente él estaba en un mal momento. No duraba los conciertos, no los terminaba. Y él estaba consciente de que estaba en un mal momento. Pero ahora vemos una energía que se refleja en los videos que hemos visto. Una energía de Luis Miguel que quiere decir, yo estoy aquí completo, ¿no? Pero no está completo. Porque su voz, que todo el mundo está elogiando. Mierda, tiene la voz igualita. Muy bien. Eso es una parte. Pero la parte de su aspecto físico falta. Y es necesaria porque es lo que lo complementa. Y no es porque tenga que ser así. Es porque él tiene toda su vida vendiendo ese complemento. De la parte física, ¿verdad? El sol de México. Y de su gran voz. Entonces, él ahora debe tratar de no descuidar, hasta que pueda, hasta que su edad lo deje, no descuidar esa parte física. Porque si no, psicológicamente eso le va a trabajar a sus fans y a todos sus nuevos fans que quieran. Esto es especulación mía, ¿no? Porque no es. ¿Cómo es que se llama el de México? Manzanero. No sé. En paz descanse. El talentoso. Porque él es manzanero. Manzanero que todo el mundo lo sigue elogiando. Por el gran talento que tenía para componer. Por esa melodiosa voz. Pero nadie reparaba en el aspecto físico de Manzanero. No, que era otro artista. Bien, pero no. ¿Me entiendes? Pero Luis Miguel, si falta ese componente y que él debe conservarlo, repito, hasta que la edad lo deje, no va a ser Luis Miguel completo. Olvete de esa baña. Hay que ver ahora si no está enfermo, güey. Bueno, es otra cosa. Él abusó mucho del alcohol, de sustancias. Por eso te digo, por eso tengo muchas dudas. A lo mejor puede que sí le haya dado alguna enfermedad y no hay manera de crear su masa muscular, más su edad. Con todo el dinero que él tiene y todas las ciencias que tiene a disposición. Algo, algo. Salir al escenario así, imagínate. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Bueno, nosotros somos La Quinta Pata. Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. La Quinta Pata.